Música Bueno, en esta ocasión voy a desarrollar un trabajo también con polistileno obstruido. Entonces aquí por adelantar el trabajo ya tengo las piezas cortadas, más o menos como van a ir. Entonces el trabajo que voy a realizar es un cubo de madera para los velenes. Como te he comentado está hecho de polistileno obstruido y lo que vamos a hacer primero es darle textura a las piezas. Las piezas ya te dejaré un croquis con la medida de las piezas y todo lo que conlleva a ello. Entonces las piezas tienen una medida. Lo primero que vamos a cortar es una base que va a tener un centímetro. Esta tiene un poco más pero luego la voy a recortar. Entonces la base tiene que tener un centímetro. La parte de arriba dos centímetros y medio. O sea, esto lo vamos a pegar así. Y se abra un poco de la parte de arriba. Dos centímetros y medio. Y la circunferencia, o sea, las tiras son de dos centímetros y medio. Y la circunferencia de arriba también hará dos centímetros y medio. Y la de abajo, pues como te he comentado, un centímetro. Lo que pasa es que con la máquina no lo podía cortar. Entonces las he cortado de dos centímetros y ahora las vamos a hacer más pequeñas. Y luego estas piezas las tengo que cortar tipo... Voy a hacer una y así veas a lo que me refiero. Hay que cortarla más ancha de un lado y más estrecha del otro. O sea, con que le corte a un lado te darás cuenta que de una parte es más estrecha que de otra. Esto ya, según la medida que tú le vayas a dar al cubo, pues ya verás de qué forma tienes que hacer las tiras. Entonces, primeramente, como te he comentado, pues voy a recortar unas cuantas tiras. Y lo que voy a hacer es... Primero recortar las tiras y luego le vamos a dar textura. No sé si lo estaré recortando demasiado las tiras o cómo. Pero una vez las tengamos pegadas ya miraremos a ver qué tal van. Si no, se quitan y se hacen diferentes, se hacen menos estrechas. Pero aunque yo creo que pueden valer así. Bueno, pienso que ahora bastante porque el cubo es... Bastante pequeño. Pero voy a hacer más que menos para tenerlas ya hechas. Creo que con estas va a ser suficiente. Entonces aquí tengo unas que son un poco más largas, que... Tampoco tienen que ser tan y tan largas. Las voy a recortar a la medida que tengan que ir. Si estas tienen dos centímetros y medio, pues estas las voy a hacer un poquito más largas. Las voy a hacer de tres centímetros, por ejemplo. Y estas van a ser los laterales. Va a haber uno cada lado. Que aquí va a ser donde le vamos a hacer un agujerito para poner... Digamos así, para poner el asa. Donde vamos a coger el asa. Entonces ahora, la inmediata de ahora es darle textura con el cepillo metálico. También le puedes dar textura con un palillo. Esto va a ser un poco enredoso. Porque son piezas muy pequeñas. Pero no es lo mismo sacar una textura. Una pieza grande, pues que una pieza así de pequeñita. Entonces esto lo haré fuera de cámara. Y ahora, cuando los tenga todas sacadas, la textura, conecto nuevamente. Bueno, de momento le he dado la textura a estos palitos que habíamos cortado. He cortado también la pieza más pequeña. Y ahora lo que voy a hacer es, con el taco este de liza, lijarla así, tipo cónica. Para que las varillas que peguemos se abran así hacia la parte de arriba. Creo que podrás observar lo que te explicaba, tipo cónica. O sea, que es mucho más estrecha que de aquí. Así, al pegar las tiras, la parte estrecha es abajo, se van a abrir a la parte de arriba. Entonces también te sugiero que a la parte de abajo que se salgan un poco las tiras también. Por la parte de abajo, un poquito, un milímetro, una cosa así. Entonces vamos a ver, vamos a empezar pegando lo que van a hacer las tiras donde va a ir pegado el... Perdón, nada, las tiras donde va a ir el agujerito hecho. Bueno, las tengo también que sacar textura por el otro lado. Porque, claro, por dentro también se ve. Eso no lo había pensado. Voy a ir rápidamente por el otro lado. Verás que hay tiras de varias medidas de ancho. Entonces las tiras sí que no te doy. Yo te doy medida de ancho. Pero luego... Si yo te doy, ¿qué te digo? Que son de 5 milímetros de ancho. Pero luego las recortamos un par de milímetros. De un lado, pues se quedarán de 7 u 8 milímetros en la cara más estrecha, más ancha. Y a lo mejor de 4, pues en la cara más ancha. De más estrecha. O sea, procuraré hacer un croquis y ponerlo ahí para que te lo pudieras descargar, si es posible. Porque esto yo lo tengo que encargar. Esto no lo hago yo. Entonces... Yo me dedico exclusivamente a hacer las cositas. Y luego una persona que está entendida a hacer esto, pues me hace los croquis. Entonces ya vamos a pegar las piezas a ver qué tal nos sale. Bueno, pues te darás cuenta que trabajar con piezas tan pequeñas es bastante difícil. Entonces ahora lo que voy a hacer es pegar las tiras estas. No sé si las habré recortado mucho o serán muy anchas. Pero de momento la voy a pegar. Esto... Yo los he hecho de otras maneras diferentes, los cubos. Entonces esto es una experiencia nueva totalmente para mí. Y ahora vamos pegando las otras tiras que tenemos. Quiero que cogerán tres. Voy a hacerla un poco más estrechita. Y ahora ya vamos pegando una a la otra. Te darás cuenta como estas son un poquito más largas solamente. Medio centímetro porque no se necesita más. Ahora pegando otra al lado. Un puntito de silicona. Iba a decir tan apenas pero ya en este ya me he pasado. Y ya vemos que tenemos la mitad del cubo. Esto va a quedar un poco separado. Pero como luego va a ir todo pintado pues realmente no se va a ver ni siquiera nada. Y ahora aquí creo que pondré dos. Voy a hacer un poco más estrechita. También que se salga por abajo. Y ahora vamos a pegar otra. Aquí. La hago un poquito más estrecha también. Solamente la hago estrecha un poco por la parte de abajo. Por la parte de arriba. Pruebo a ver si viene bien. Te darás cuenta que ya el cubo está prácticamente hecho. Si lo quiero más bajito que es lo que voy a hacer que es lo que voy a hacer. Le voy a cortar un poco con unas tijeras las piezas que he puesto para que esta destaque también un poco más altas. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cortar una pieza para poner un arro en la parte de arriba. Y si queremos otro en la parte de abajo. Puedes dar cuenta la base es muy finita de un centímetro. Y estas piezas pues las voy a cortar un poco para hacer un poco más largo voy a coger unas tijeras que las estoy cortando tan apenas. Pero es que creo que así quedará mejor. Y ahora voy a ver de las tiras que tengo cortadas de una lata de refrescos voy a ver para hacer un arro la parte de arriba. Bueno, aquí tengo unas tiritas de lata de refrescos que como he hecho un vídeo también con barriles pues esto es sobras que tenía de los cortes que he ido haciendo. Entonces voy a ver una tira para ponerla aquí en la parte de arriba voy a cortar por aquí. Esto va a ser quizá lo más complicado de hacer porque esto es manejable pero hasta cierto punto. Esto creo que más o menos esto tiene dos centímetros y así, más o menos es así. Entonces voy a ver de qué manera voy a marcar aquí para saber hasta dónde tengo que poner el pegamento no muy fuerte porque de lo contrario pues se va a cortar. Ahora pongo un poco de cianucrilato claro, no te voy a enseñar la marca porque la verdad es que a veces no la veo niña. Esto es el acelerador para que un cianucrilato pues resulte que pegue enseguida. Vamos a ver si ha pegado y ya está pegado. Ahora lo único que tengo que hacer es probar que vaya bien el arroz. Pues sí, este va bien a la parte de arriba entonces ahora habría que hacer uno más pequeño este va bien a la parte de arriba. Habría que hacer uno más pequeño para la parte de abajo. Esto aunque va a ser aún más complicado pero hay que hacerlo. También puedes hacer esto claro, al pegar con cianucrilato el poliestireno pues nos va a llevar a que se desintegre. Entonces pero también puedes hacer los aros los puedes hacer con con estaño de soldar. En la parte de abajo pues hay que hacer otro como es un poco complicado de hacer para no perder mucho el tiempo pues lo que voy a hacer es que lo voy a hacer fuera de cámara y luego pintaremos y después de pintar ya los pondremos ya. Aquí podéis observar ya los aros que están pegados aquí les he dejado mucho trozo por eso aquí para un poco así con la mano le voy dando el efecto redondeado con los dedos y este es el otro pequeñito entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer los agujeritos para pasar el alambre que va a hacer vea tenemos uno el alambre va a ser un alambre muy fino hay gente que le hace las asas con con estaño de soldar yo por ahí debo tener pero claro estaño de soldar tan delgadito no tengo en cambio alambre delgadito sí que tengo bueno aquí podéis observar que ya tengo el cubo que está ya hecho con los agujeritos como te he comentado antes ya tengo las tiras metálicas para arriba y para abajo y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo para pintarlo pues tengo dos maneras de poder hacerlo y ahora lo que vamos a hacer